La mañana de este lunes, colectivos de búsqueda de desaparecidos bloquearon el centro de Jalapa para exigirse agilizar las investigaciones, además de solicitar más recursos para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Con cuerdas, pancartas y lonas, cerraron los accesos a la calle Enríquez y Zaragoza frente al Palacio de Gobierno, lo que propició el reclamo de automovilistas. Alrededor de 30 colectivos criticaron el nulo apoyo por parte de autoridades en las investigaciones, por lo que solicitan más recursos económicos en el presupuesto para las dependencias que apoyan a las familias, principalmente a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda para Agilizar la Identificación de Restos Humanos. El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reconoció que este año podrían solicitar un crédito de corto plazo para realizar el pago de prestaciones de fin de año a los trabajadores del Gobierno del Estado. En entrevista indicó que los recursos servirían para pagar temas como el aguinaldo y que el crédito podría solicitarse debido al déficit presupuestario que anualmente enfrenta la entidad. Lima Franco comentó que la intención es solicitar menos del crédito del 2022 cuando solicitaron mil millones de pesos. Sí, estamos buscando pedir, a lo mejor si llegamos a pedir menos de lo que había pasado. El año pasado se pidieron mil millones de pesos para pagar el tema de aguinaldos. Comentó que la intención es pedir menos este año para avanzar en el saneamiento de las finanzas del Estado debido a que la actual administración está por concluir. Por ello dijo que la intención es llegar a pedir menos de los mil millones de pesos que el año pasado, aunque admitió que lo están valorando. Por supuesto que del 2024 incluso queremos ya no pedir, además también recargar recursos a la siguiente administración. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena determinó suspender a partir del domingo 5 de noviembre cualquier acto de proselitismo de quienes aspiran a convertirse en candidatos al gobierno de la Ciudad de México y de las ocho gobernaturas que se disputarán el año entrante. A un día que se inicia el periodo de precampañas en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco, el órgano interno de Morena determinó que todos los aspirantes, incluidos los que se postulan en los estados de Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, deberán primero esperar hasta el 10 de noviembre a que Morena revele los resultados de las encuestas a las que fueron sometidas todos los aspirantes. Sobre esta base, para el correcto desarrollo del proceso de definición de las coordinaciones en defensa de la transformación en las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y dado el desfase del inicio de las precampañas en dichos estados, resulta relevante que las y los participantes en estas entidades federativas conduzcan sus actividades de conformidad con nuestros principios y la normativa electoral y con ello evitar cualquier tipo de sanciones refiere el acuerdo. De esta manera, los morenistas determinaron suspender cualquier acto que pueda considerarse como proselitista de promoción o recorridos.